Como sabemos, este mes se cumple otro año de esta situación tan difícil y tan desgarradora. No es fácil tener a un familiar desaparecido. Ustedes recordarán que este fin de semana realizamos un video donde se habla de un policía que se entregó, y así lo dieron a conocer, se entregó por su voluntad ante la fiscalía, tenía miedo, solo pedía protección para su familia, pero que él iba a hablar todo lo que sabía referente a la policía federal y las malas acciones que realizaron en el tema de los 43. Como sabemos, este mes se cumple otro año de esta situación tan difícil y tan desgarradora. No es fácil tener a un familiar desaparecido. Yo lo he mencionado en diversas ocasiones. Yo lo he vivido en carne propia y lo he dicho uno de mis hermanos, lo cual es triste y desgarrador. Y es necesario que estas personas, estos padres, reciban por lo menos el consuelo de saber qué fue lo que pasó con sus hijos, a dónde les pueden ir a llorar o qué es lo que pueden hacer. Una paz, porque no hay una reparación del daño para esto. Yo lo he mencionado en diversas ocasiones, pero creo que sí se merece que por lo menos el gobierno les dé la cara. Y este 26 de septiembre, López Obrador dará un informe relacionado con las declaraciones que este policía ya está dando, que no se han dado a conocer por el tema de, puede decir que deben de tener como ese, una estrategia, un silencio para no darle el pitazo a los demás funcionarios y que se pelen del país. Pero es muy importante lo que hoy están haciendo. Los padres aseguran que de todo lo que ha hecho el gobierno de López Obrador, se lleva un 70% de la investigación, información que nunca les dio Enrique Peña Nieto. Y se da a conocer que Tomás Herón, quien estaba encargado de la reconstrucción de la verdad histórica y que se había escapado, bueno, pues lo encuentran en Israel. Estaba en Canadá, posteriormente volvió a Israel. Y ya el gobierno de México se está contactando con el gobierno de Israel para pedirles que lo detengan. No es una persecución política iniciar una extradición porque debe de pagar. Y más con los señalamientos que acaba de dar este policía, que lo único que pide es protección porque decide entregarse. Bueno, él menciona que es por un tema de conciencia, por un tema de paz, porque ya no puede seguir con esa culpa. Y bueno, pues se agradece en parte que decida rectificar y cambiar ese camino del mal por el que iba este policía. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo López Obrador. Que se encuentre la investigación. Por eso Santiago Nieto va a informarles el día de hoy sobre esto que me estás planteando. En efecto, nos reunimos esta semana, la semana pasada, con madres y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Tenemos el compromiso de saber sobre su paradero, dónde están y hacer justicia. Estamos trabajando de manera conjunta, la Fiscalía General y el Poder Judicial. Participó en la reunión el fiscal, dio un informe y participó también el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El ministro Saldívar. Y se informó a las mamás, a los papás de los jóvenes de cómo va la investigación. Desde luego hay avances importantes. Quedamos en tener ya un informe pronto en el aniversario de la desaparición de los jóvenes. Vamos a presentar un informe. Estamos nada más poniéndonos de acuerdo sobre quienes participarían en presentar este informe al pueblo de México. ¿Sería aquí este informe, presidente, en el Salón de Sorrería? Sí. Bueno, se dijo que podría ser aquí o en la Fiscalía o en la Suprema Corte o en Gobernación o en un centro cívico. Eso se está por definir. Les decía, hay avances importantes, muchos muy importantes. Desde luego ya se descarta la llamada verdad histórica, la mal llamada verdad histórica. Esto lo dio a conocer el fiscal y quienes llevaron a cabo esta manipulación están siendo procesados. Es decir, se les va a llamar a cuentas, algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos. Es el caso del señor Serán, que estaba en Canadá, esa era la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político. Y bueno, aquí es triste y ese tipo de noticias me causan muchos sentimientos por la situación que les menciono y es triste ver cómo te miente el gobierno, es triste ver que acudes a lugares como la fiscalía que cada vez son más largas las colas o las filas que tienes que hacer para levantar este tipo de denuncias de que no encuentras a familiares. Yo recuerdo en tiempos de Felipe y de Enrique Peña Nieto, era un horror porque era terrible, no, no te hacían caso, hoy pues la fiscalía está tratando de ser un poco más rápida, pero falta muchísimo todavía, digo, si alguna vez te ha tocado levantar alguna denuncia, es terrible todavía, hay que mejorar ese sistema. Pero el hecho de que el gobierno de López Obrador no se quede con los brazos cruzados, le dé carpetazo, aunque no fue en su año esta situación, me parece increíble. Es miserable saber cómo el gobierno le dijo a los familiares que los encontraron los restos en un lugar y luego se da a conocer que estaban en otro. Leí en algunos comentarios cómo decían que Anabel Hernández había dado a conocer información, sí, dio información en una entrevista de una parte de la carpeta de investigación que habían querido desaparecer, donde mencionan a Tomás Herón y digo, no es por nada que hoy este personaje pues huyera de Canadá y luego a Israel y luego tengan el descaro de decir que son perseguidos políticos. ¡Caray! El que nada debe, nada teme. ¿Qué carambas tenía que hacer este personaje? ¿Para qué se va a Canadá y luego se van hasta Israel? No estaba en mío Lozoya en Rusia, digo, ¿para qué se van tan lejos? ¿Para qué se esconden si se supone que son perseguidos políticos? Puras mentiras, puras mañas, pura suciedad y discúlpenme, pero en este tema no deberíamos tener compasión a nadie. Es un sentimiento terrible, recuerdo cuando yo fui a la Ciudad de México, la última marcha en la que estuvimos y había una señora que estaba con López Obrador, pero esa era una de sus grandes luchas, que apareciera su hijo. Yo me acuerdo que estuve con ella, le compartí mi historia y también parte de esta historia que hoy les estoy compartiendo y que más adelante les voy a dar a conocer, fue lo que me motivó para estar hoy aquí en redes sociales y que se haga escuchar la voz de los mexicanos, porque los medios tradicionales no lo dicen, lo callan, porque lo único que dan a conocer es lo que les pagan por el simple chayote que me parece asqueroso. Entonces, esa también fue una de las cosas que me motivó para estar hoy aquí dando información, el tema de mi hermano que es muy triste y que como miles de mexicanos sé que también comparten este sentimiento y no lo vamos a dejar pasar. Pues bien, continuando con la información, López Obrador da a conocer que tuvo un encuentro con el dueño de Iberdrola, no hay que recordar que esta empresa fue de las más beneficiadas en tiempos de Felipe Calderón, donde al final terminó dándole chamba al expresidente y López Obrador dijo que sí, que está en total acuerdo de revisar contratos, si quieren hacer nuevos negocios, adelante, pero no leoninos, de forma correcta, pero primero revisar las irregularidades y las cochinadas que se hicieron con Felipe y Enrique Peña Nieto y que jamás les vuelvan a hacer algo así, que fue terrible haberle dado trabajo a Felipe Calderón y que si quieren seguir teniendo negocios con México se deslinden por completo de cualquier relación del expresidente porque eso solamente huele a corrupción. Muy fuertes las palabras de López Obrador y dice así, vamos a escucharlo. Director de Iberdrola, hablé con él en muy buenos términos.